¿Por qué en Atlético Nacional siguen con la insistencia de contratar un técnico extranjero? Aunque Atlético Nacional no ha tenido buenas experiencias con los técnicos extranjeros en el último tiempo, las directivas piensan en un técnico foráneo para el banquillo del campeón de Colombia. La pregunta que muchos hinchas de Atlético Nacional se hacen por estos días es por qué las directivas siguen insistiendo con técnicos extranjeros, sabiendo que no han dado buenos resultados en los últimos años. En cuanto a esto, Mauricio Navarro, nuevo presidente de Atlético Nacional, habló sobre ese tema y explicó por qué Atlético Nacional podría contratar un técnico foráneo de cara a la Copa Libertadores de 2023. Recordemos que Atlético Nacional tuvo cinco técnicos extranjeros desde la salida de Reinaldo Rueda en 2017 y ninguno ganó títulos, incluso aunque eran caros y de renombre. Ninguno de ellos logró superar el año de estadía, antecedente que revalidó que Atlético Nacional no está hecho para extranjeros. Mauricio Navarro, quien ha enrarecido el panorama con sus descripciones sobre el perfil del técnico para Atlético Nacional, habló sobre por qué no se descarta un foráneo de cara a la Copa Libertadores de 2023. El directivo indicó, El tema con los técnicos es muy particular, porque cuando hemos traído a algunos con categoría y reconocimiento por el mundo, lo digo tipo Juan Manuel Lillo, Almirón o el mismo Paulo Autori, son técnicos que cualquier equipo en Colombia querría tener. Navarro remató con su ya tradicional Dios proveerá, frase que se ha hecho presente en sus declaraciones más recientes como presidente de Atlético Nacional. El presidente Verdolaga manifestó, Si los resultados no se han dado, pues ustedes saben que la historia de los técnicos es esa, duran de acuerdo a sus resultados. En pocas palabras, lo que quiso decir el directivo es que todo ha sido mala suerte, sin embargo, es una mala suerte que se ha repetido cinco veces en pocos años. Y bien, hinchas verdolagas, ¿creen ustedes que a Atlético Nacional le vendría bien un técnico extranjero? Déjenme leerlos en los comentarios. Continuando con más noticias, Independiente Medellín publicó hace poco un comunicado donde propone a la Di Mayor el cambio de fecha para el Clásico Antiatlético Nacional, partido que está programado para la fecha 18 de la Liga Betplay. Y es que Atlético Nacional tiene un problema por resolver. El conjunto de Verdolaga será local ante Independiente Medellín, pero no podría utilizar el Atanasio Girardot en las fechas estimadas por Di Mayor, debido a un concierto de grandes magnitudes que imposibilitará la organización del Clásico Paisa para esa semana de octubre. Ante esto, el comunicado de este miércoles pidiendo aplazamiento fue totalmente sorpresivo para muchos. En el pronunciamiento, Independiente Medellín propone adelantar el Clásico y que sí se pueda jugar en el Estadio Atanasio Girardot. En el comunicado, Medellín propone cumplir con la programación de la fecha 18 de la Liga Betplay los días 5 y 6 de octubre, indicando en este que entienden y han vivido los impases que genera la programación de conciertos en el máximo escenario deportivo de la ciudad. En este comunicado, Medellín remató diciendo que esta sea la oportunidad para generar lazos que nos permitan buscar soluciones futuras y que el Clásico más colorido del país se juegue siempre en el Atanasio Girardot. Y bien amigos, ¿qué opinan ustedes de esta solicitud hecha por Independiente Medellín? ¿Es un acto de solidaridad o acaso es un mensaje entre líneas que se le envía al conjunto verdolaga? Déjenme leerlos en los comentarios. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.